hola qué tal gracias por visitar el canal este es tu canal mi bate y tv hola mi gente ustedes saben que es algo no normal de parte de esta plataforma de nosotros hacerle tantas publicaciones de manera simultánea pero si está que está aconteciendo algo que hay que mantener el pueblo dominicano en contexto el país debe de informarse de manera real de lo que está aconteciendo en haití en estos momentos las pandillas haitianas en la plaza de la bandera de haití la plaza de chamas ellos han estado desde la mañana de hoy intercambiando tiros intentando pues de penetrar hacia el palacio presidencial conforme a la sido ideología de ellos la idea que ellos puedan instalar un gobierno dirigido por ellos sin que no sea por el primer ministro ariel henry conforme a lo que ellos dicen que ariel henry se había anunciado que iba a haber elecciones a partir del 28 de octubre pero ya no ellos han tomado la decisión que todo sea dirigido por las pandillas haitianas que son la que van de ahora en adelante a tomar control les recargamos que ya las pandillas están caminando en las próximas horas o en los próximos días estarían pues las pandillas haitianas tomando control absoluto del país de haití por eso les recargamos al pueblo dominicano para el día de mañana lunes mañana lunes los mercados binacionales que si se fuesen ahí a haber intercambio comercial que fuera bajo un estricto cuidado para que el pueblo dominicano no se vea pues afectado producto a ese desorden de marca mayor que se ha creado en haití supuestamente las pandillas de las pandillas o de los mercenarios que participaron en el genocidio con el contra el gobierno el presidente jovener moís dos de ellos han están sueltos o sea dos de ellos se fueron anoche y los otros en el transcurso del día vamos a confirmar si están ahí hemos tenido imágenes que están pero nos hace falta confirmarlo al 100% lo que si le confirmamos que habían dos pandilleros de ellos de los mercenarios colombianos que están fuera se fueron también con los tigres de anoche con los que estaban en la cárcel con los presidos expresos y que para mañana o entre los mercados binacionales ellos están intentando de penetrar a la república dominicana para ello poder emprender un vuelo o quedarse en el país o tratar como regresar a su país de origen háblese de colombia una advertencia que el pueblo dominicano y las autoridades dominicana la la frontera dominicana debe a partir del día de mañana tener pues los cuidados de de rigor para siempre evitar de que esas personas si se aproximan a la frontera dominicana pues o que no tengan ese acceso al país porque supuestamente se está esperando el mercado binacional entre república dominicana y haití para el día de mañana y que esas personas puedan aprovechar aprovechar el mercado y penetrar a territorio dominicano así buscar un destino sea quedarse en el país o sea que puedan encontrar la forma de ellos regresar a sus países les recargamos dos de los expresidad expreso de lo que participaron en el genocidio dos colombianos del presidente jovener moís en haití quienes estaban presos tras el complot que se formó con las pandillas haitianas con todo lo que se refiere a la pandilla haitiana para terminar para terminar y abrir la puerta de los de las cárceles todos los pandilleros de fuertes pandilleros todo el que tenía un preso en el día de ayer se les hizo mucha fiesta en todo el país de haití cuando le decimos en todo el país haitiano hubo pre fiestas anoche porque los presos están en la calle y que son los que de ahora en adelante pretenden dirigir pues el vecino país de haití eso le trae a la república dominicana una alerta roja creo que a partir de mañana oa partir de ahora creo que el estado dominicano debe trabajar a ver si podría haber mercado binacional o si no podría haber mi mercado binacional para en esto para principalmente mañana lunes pero les recargamos que se espera se está analizando de que posiblemente expresos estén utilizando la república dominicana de canal para para jugarse o para establecerse o para usar puente y y pasar hacia sus textiles sus tierras natales así que esas informaciones queríamos que darle dársela al pueblo dominicano porque es la responsabilidad de esta plataforma mantener al pueblo dominicano en contexto de lo que acontece en la frontera entre los dos países haití está a punto de ser dirigido por un cabecilla de la pandilla la idea es ello instalar un gobierno pandillero gracias por seguirnos a cada una de las personas que están con nosotros mantenga manténgase conectado que nosotros les estaremos informando de todo lo que pueda acontecer dale me gusta comparte el vídeo este es tu canal mi batey tv espera mañana a la misma hora acostumbrada